Hasta el 22 de enero se reportaban 191 homicidios a nivel nacional. Durante el mismo periodo, en el 2016 se registraron 526, lo que representa una reducción de 335 asesinatos. El mes de enero de este año está presentando la tercera parte de lo que presentó enero de 2016, es decir, la tenencia se mantiene. Ramírez Landaverde descartó un repunte de muertes violentas durante el fin de semana. Y señaló que en el caso del ataque a un punto de itaxis en Mexicanos, los hechores buscaban a uno de los empleados. Era un sujeto que recién había salido del sistema penitenciario y que lamentablemente por encontrarse reunidos en ese mismo lugar, pues de una forma indiscriminada dispararon al grupo, lesionándolos a todos. Habló además de un posible aumento en el bono para los policías y empleados de centros penales, sin embargo, señaló que primero se deben desentrampar los fondos de la contribución especial. Dado que en este momento la contribución especial del cuarto semestre del año 2016, únicamente se robó una parte porque son recursos que se necesitan. Las instituciones lo están requiriendo ya. Informó que se ha solicitado que la mayoría de los recursos entregados a seguridad sean destinados para la represión. La clave en el éxito de Zacatecoluca y otros municipios del país no ha sido únicamente el trabajo represivo, pero también porque se están desarrollando planes y programas de prevención en otros ámbitos. Sobre la muerte de un reo dentro del centro penal de Zacatecoluca, manifestó que se han cambiado algunas medidas para evitar que esto se repita. Las declaraciones fueron brindadas luego que el ministro inaugurara una nueva oficina de atención a víctimas, esta vez en el municipio de Zacatecoluca. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez.